Si cuando despertara viera que mis sueños ha cumplido ver a David en la puerta de tu hermandad de Rocío ver a tu pueblo rezarle a una sola voz la sarte no te vayas, quédate, porque vamos a cantarle Viva David en Cristaba, entre hombre a piñao Viva la viejita va, por los dientes apetados Más fuerte yo me agarrao, pa' mantenerme a su lado Sin rezar la salvendera, sea de hombre sin pecao Sin rezar la salvendera, y creen que haberle escuchao Gritarle a lo que la llevao, que allí no la habian rezao Tierra imprena de aceite de guino Yo me conozco su grandeza, y de su humo haber nacido Donde cantando se reza, y a David me rocío Y cuando despertara viera que mis sueños ha cumplido Ver a David en la puerta de tu hermandad de Rocío Ver a tu pueblo rezarle a una sola voz la sarte No te vayas, quédate, porque vamos a cantarle